Para todas y todos los ciudadanos que tienen inquietudes y dudas sobre el proceso electoral local que se encuentra en etapa de campañas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México puso a disposición un centro de información telefónica. Así, cualquier persona puede llamar a los números telefónicos 55 26 52 11 75 y 800 433 32 22, de lunes a viernes en un horario de 9 a 18 horas para resolver todas sus dudas y preguntas. El Instituto Electoral Local reiteró que este centro de información telefónica es una línea en donde se atenderá cualquier duda o pregunta sobre las etapas de las elecciones y de la votación que se realizará el próximo domingo 2 de junio. Por este medio, la ciudadanía podrá consultar información acerca de los cargos a elegir en la Ciudad de México y de las novedades de este proceso electoral, como el voto desde el extranjero, el voto de las personas en prisión preventiva y el sufragio de personas en estado de postración. También se puede encontrar información sobre la observación electoral, lo relativo a la participación de la ciudadanía como funcionarios de casillas y sobre las actividades de los 33 consejos distritales. Más adelante, los y las votantes también podrán consultar la ubicación e información necesaria del lugar donde se instalarán las casillas para ejercer el derecho al voto. El 2 de junio, el órgano electoral capitalino atenderá cualquier planteamiento de la ciudadanía durante la jornada de votación, señaló el Instituto.